Tengo trampas yo Pues pon una por ahí Cerrad la puerta y... Ponlas todas ahí Quedan... quedan tres, eh Bueno No miréis el número A ver, dejadme mover Los tres no me gustan juntos Separados Un poco a ver si los veo Pero habrá que moverse ya Hay que moverse, hay que moverse Enfrente, enfrente tuyo, enfrente tuyo Raúl Lo veo, lo veo No tengo ni idea Están aquí enfrente Yo no puedo decir número porque no me salen Asómate amigo, por favor Asómate Los voy a agobiar Toma, toma Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mierda Toma 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 la mierda Toma Toma Toma, ahora quieres al malo Hijo de puta Toma 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 Dios mío